que pasa envenenados pues nada voy a mostraros como hago yo pues los bajos de fluorocarbono que nos van a venir muy bien sobre todo en sitios donde haya cangrejo y aparte donde el agua esté muy clarita o transparente puesto que el fluorocarbono casi no se va a apreciar vale os voy a enseñar dos métodos que tengo yo y bueno algunos truquitos primero pues vamos a utilizar un fluorocarbono yo voy a utilizar un 032 vale que tiene hasta 10 kilos y bueno ya cada uno que coja el que más le guste yo ya os digo un 032 milímetros está muy bien hemos sacado mi compañero ha sacado carpas de hasta 67 kilos y me ha funcionado así que bueno voy a mostrar pues el más sencillo en sí y bueno ya sabéis estos bajos vienen muy bien para cuando tenemos cangrejo pues resista más porque el trenzado como ya sabéis no lo pueden cortar o rozar y a la hora de la picada se rompería entonces vamos a utilizar voy a utilizar este anzuelo es un número 6 de corda y bueno para mí es muy buen anzuelo así que bueno pues nada lo primero que tenemos que hacer pues vamos a hacer un bajo sencillito introducimos por la parte de de la punta hacia afuera hacia la patilla y aquí vamos a hacer un nudo en ocho un nudo sencillito de lazo para hacer la parte del que nos ayudamos a hacer la parte de la punta hacia afuera hacia afuera hacia afuera entonces el sobrante lo cortamos vale, ya tendríamos el high entonces una vez lo tenemos ahí yo por ejemplo pues como va a ser para wheelie de 20 milímetros lo que hago es lo introduzco y así ya cojo la medida por ejemplo si lo utilizásemos para dos o tres maíces pues utilizaría dos o tres maíces de plástico o depende para lo que vaya a ser pues yo lo pondría antes de enlazarlo así ya tendríamos la medida exacta vale, como ya sabéis yo lo muestre hay unos bajos o sea hay unos topes que son anticangrejos que serían estos vale, tenemos este luego este que es el mediano o el largo entonces esto lo que hace es se introduce dentro del wheelie y entonces lo que haría es que el cangrejo le cuesta más o sea le cuesta sacar el wheelie y para eso está hecho, ¿sabes? porque a lo mejor el más largo se introduce hasta la mitad entonces el cangrejo por mucho que que coma, que coma no va a llegar a soltar el wheelie entonces ya depende del que del sitio donde vayáis a pescar pues utilizaríais uno u otro entonces acercamos el wheelie al anzuelo yo pues suelo dejar un pelín a ver vale sujetamos ahí y anudamos damos vueltas y volvemos a introducir a ver, se me ha escapado y tiramos pues una vez ya lo tenemos vale, ayudándonos de una herramienta o si alguien tiene el pula o cualquier cosa tiramos bien fuerte ahí está entonces ahí tendríamos nuestro bajo el problema de estos bajos y que no me gusta a mí es que es demasiado rígido entonces no le dan la movilidad al boily que debería tener normalmente entonces es el único problema pero bueno si no queremos que nuestros queridos amigos los cangrejos nos destrocen el bajo pues no nos queda otra solución que poner un fluorocarbono entonces una vez tenemos esto sacamos el boily entonces que voy a utilizar voy a coger que lo tengo aquí son unos tubos de esto de de plástico de termorretractil vale entonces lo que voy a hacer es cortamos un trocito e introducimos por el hire vale ahí lo tenemos entonces una vez lo tenemos por el hire lo introducimos por el anzuelo y echamos hacia atrás entonces nos quedaría una cosa así ok entonces ahora que hacemos como es termorretractil hay gente que le da con un mechero pero siempre al ser el bajo de fluorocarbono cabe la posibilidad de que se nos queme entonces yo lo que hago es cojo un vaso lo lleno hasta la mitad de agua lo meto en el microondas hasta que empieza a hervir y una vez que ya empieza a hervir saco el vaso e introduzco el bajo esta parte dentro del agua entonces el termorretractil se encoge y se ajusta al anzuelo vale voy a hacerlo y os muestro como queda entonces ya está como vemos se ha reducido y se ha quedado perfectamente ajustado vale entonces ahora que hacemos cogemos el boiler e introducimos en el hire entonces con el termorretractil que hemos puesto lo podemos ajustar un poquito más hacia arriba con lo que el boiler quedara más pegado vale yo nunca lo pondría que sobrepasase de de la muerte del anzuelo hay gente que lo pone hasta la curvatura pero bueno yo como mucho lo pondría ahí un pelín menos vale entonces pues nada lo que hacemos ahora es vemos aquí en la otra parte del extremo del fluorocarbono un nudo en 8 tiramos un poquito cortamos el sobrante y quemamos recordar siempre de quemar un poco y darle un golpecito para que se quede la forma esa de Z en el hire también que se me ha olvidado deciroslo pero también vale porque si no al final al ser fluorocarbono y al ser rígido con el tiempo se deshacen los nudos pues nada esto sería un método que utilizo yo y el otro método pues sería como un montaje en D que os lo voy a mostrar ahora y es sencillito pues nada voy a montaros voy a enseñaros el otro montaje que yo suelo utilizar con el fluorocarbono y bueno entonces hacemos como un montaje en D hacemos aquí una lazada vale cogemos el anzuelo y colocamos ahí entonces ahora con esta parte lo que hacemos es girar ahí sujetamos con el otro dedo y otro y otro y otro y otro damos unas cuantas vueltas ahí estaría bien entonces tiramos de un extremo y tiramos del otro muy bien cortamos aquí el sobrante y le damos un poco de calorcito entonces ya tendríamos una parte esta pues la podemos mover hasta ahí por lo menos un poquito más un poquito por debajo de la muerte entonces ahora ya solo tenemos que introducir en el ojal y tiramos uy se me olvida lo que vamos a hacer en la D es introducir una anilla ahí la tendríamos una anillita esto es ahora si introducimos en el ojal ahí tendríamos la característica forma de D con nuestra anilla vale y empatillamos entonces como vemos nos queda la forma de D con nuestra anillita ahí para colocar el boily que queramos boily semilla o lo que utilicemos de tal forma que al ser al ser todo de fluorocarbono el cangrejo tocará tocará pero no llegará a romperlo vamos eso esperamos entonces ahora en el otro extremo pues hacemos lo mismo hacemos un nudo en 8 ahí está cortamos el sobrante y hacemos la forma de Z entonces como podemos colocar aquí pues boily semillas artificiales lo que utilicemos pues es muy sencillo yo tengo varias cositas que os voy a enseñar y bueno a ver si os gusta han sacado como unas especies de de escarpias chiquitinas que se introduce en el boily y tal entonces yo lo que hago es con una grapa para poner el boily lo que hacemos es cogemos una grapa normal con el alicate la ponemos recta y doblamos a la mitad entonces cogemos nuestra aguja como es circular y apretamos ahí entonces nos queda como una especie pues como de enganche ¿vale? entonces ¿qué hacemos? introducimos por nuestra anilla que os lo muestre introducimos por la anilla y pinchamos el boily o los maíces o el artificial y ahí lo tenemos quedaría un bajo totalmente blindado y con una movilidad super natural blindado me refiero a que el cangrejo por mucho que ataque es muy difícil que corte el fluorocarbono o los metales la grapa o la anilla pero sin embargo le da una movilidad pues asombrosa ahí lo vemos ¿vale? esto es un un truquito o si no lo que podemos hacer pues como se ha hecho siempre cogemos un trozo de seda dental introducimos nuestro boily en la aguja entonces la seda la pasamos antes por la anilla doblamos hasta la mitad más o menos pues aquí lo que hacemos es introducimos y ya está haríamos aquí un nudo luego pondríamos un tope y haríamos otro nudo justo aquí entonces hago el nudo un primer nudo y antes de cerrar el segundo nudo introduzco un tope aquí entonces cierro y hago otro por seguridad cortamos y quemamos el sobrante y ya está si queréis tiráis un poquito y ya te digo quedaría como el invento que os he enseñado con una movilidad perfecta en el agua pero que el cangrejo le cuesta mucho poder cortar nuestro bajo así que nada luego venden pues ya os digo unas gomas especiales que lo metes a través del boiling pones el tope tiras y queda todo perfecto pero bueno yo prefiero más bien en la seda dental o el inventillo este que os he enseñado este está muy bien ya que ya os digo va clavado en el boiling perfecto lo único pues eso sí que como sabéis cuanto más tiempo el boiling está en el agua se va ablandando entonces yo lo cambiaría o echaría un ojo cada X tiempo 2-3 horas porque al ablandarse el problema pues que es más fácil de que se salga la anilla pero bueno ahí quedaría perfecto así que nada espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo un saludo envenenados